Durante el desarrollo de la jornada de limpieza o jornada ambiental en Isla Gorgona estaban en el desarrollo de la limpieza de playas en Playa Palmera se deja ver unas boyas pequeñas aproximadamente a 100 metros de esta playa una vez fuimos a verificar estos flotadores que aparentemente podrían ser una malla nos encontramos con que efectivamente era una red de presca bastante grande según nos informa el personal de Parques Naturales por las condiciones era una red que llevaba bastante tiempo en el lugar al verificarla se identificó una tortuga marina la cual nos percatamos que en primer lugar que estuviera con vida efectivamente estaba con vida, procedimos a hacer la liberación lo más rápido posible pero con mucha precaución de no ir a lastimar la tortuga una vez la liberamos, la subimos en la embarcación ella pues estaba estresada, empezó a calmarse poco a poco presentaba laceraciones en sus patas, en su casco la persona de Parques con la que estábamos manifestó que esa tortuga llevaba bastante tiempo ahí estaba muy delgada, estaba bastante estropiada sin embargo una vez nos desplazamos a otro sector de la isla donde ya pudieron verificarla de primera mano los biólogos de Parques Naturales ya la tortuga había tomado más energía sin embargo con los biólogos de Parques Naturales se le aplicó isodine era una tortuga que no estaba marcada, pues hasta ahora no había sido monitoreada la Armada Nacional está comprometida con la protección del medio ambiente y hacemos un trabajo, una unión de esfuerzos con otras instituciones en este caso Parques Naturales que es la institución experta en el manejo de la biología en el manejo de los animales y uniendo esfuerzos, digamos la capacidad de buceo la capacidad de superficie con el conocimiento y la presencia de Parques Naturales pues podemos llevar a feliz término este tipo de actividades ambientales Una vez en el poblado, una bióloga del equipo de Parques Nacionales Naturales examinó a la tortuga, curando sus heridas y registrando sus características identificada como una hembra, fue incluida en el censo de especies y marcada con una plaqueta para su seguimiento Tras recibir atención médica, la tortuga mostró signos de recuperación y fue finemente liberada de nuevo en su hábitat natural en la isla Gorgona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!